Tiene la palabra el asambleísta Luis Morales. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Existe una incongruencia de acuerdo a las cosas como se están dando, una incongruencia a futuro quizá, pero que habría que analizar para no estar realizando cada momento parche. En el artículo 24 de esta reformatoria, dice agrégese a continuación del artículo 284 los siguientes artículos innumerados. Designación de la o el fiscal subrogante. Tan pronto como sea nombrado el fiscal general del Estado, el Consejo de la Judicatura convocará a concurso público de merecimiento y oposición. Habría que pensar qué ocurre si triunfa este proceso de consulta popular y hay un triunvirato, ya no hay el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo dejo en el aire para que más adelante podamos nosotros analizar. Hay que agradecer que hayan acogido en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la reforma del artículo relacionado a las vacaciones judiciales. Sin embargo, no concuerdo yo con el nombre que le han puesto al artículo 96 que dice vacaciones judiciales. La vacancia judicial tiene una connotación desde el mismo término. A más de ser abogados, a más de ser jueces, secretarios, funcionarios judiciales, también son personas, son padres y madres de familia que en la costa y en la sierra tienen vacaciones. Sus hijos escolares tienen la oportunidad de, junto a su familia, acogerse y salir de vacaciones. De igual forma, los abogados en libre ejercicio profesional también toman esos días para cerrar sus despachos y poder descansar. Es decir, no son vacaciones judiciales. Yo pido a la señora Presidenta que se acoja mi observación y se ponga vacancia judicial, como históricamente se ha venido manejando, para que la ciudadanía no piense de que van a salir a vagar o van a estar de ociosos. No. Ahora va la explicación del por qué es necesaria la subsistencia de esta vacancia judicial. En los juzgados en los que se acoge este sistema, cuando en la época que estamos transitando, sale de vacaciones el juez, encargan a un juez diferente del juzgado y prácticamente el proceso de ese juzgado se detiene. Entra de vacaciones el juez, sale de vacaciones el secretario. De igual manera, el proceso se detiene. Pero si todos los señores miembros de los juzgados civiles, laborales, inclinatos, etc., salen de vacaciones al unísono, cuando regresan a más del ánimo que tienen, está todo el equipo listo para continuar con la prosecución de las causas. Entonces, es importante, distinguidos compañeros asambleístas, que en este tema nosotros colaboremos apoyando. Nuestro compañero, el doctor Vicente Tallano Álvarez, connotado jurista del país, ya ha aprobado este informe. Por lo tanto, invito, señora Presidenta y compañeros asambleístas, que apoyemos en este caso el informe y someta votación para que, con esta observación, no sé si la señora Presidenta de la Comisión acoge, señor secretario, para que se cambie, en vez de vacaciones judiciales, que conste la palabra vacancia judicial, como debería ser. Gracias, señora Presidenta. Gracias, compañeros legisladores.